Para festejar los 100.000 suscriptores, se me ocurrió la idea de regalar 100 Robux cada vez que suba un video. Así que si quieren participar recuerden dejar su like, suscribirse y dejar su nombre de Roblox junto a un comentario. También tienen que estar en el grupo de Roblox que les dejaré en la descripción para poder participar. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor, acá les traigo un nuevo video en el cual voy a estar jugando lo que vendría a ser Roblox Blox Ruit en celular. ¿Por qué? Porque me dio curiosidad, no sé, quise probarlo y dije voy a probar jugar en celular, a ver qué onda. Si veo que este video tiene mucho apoyo, por ejemplo, no sé, 5.000 likes, voy a intentar jugarlo en emulador. Bueno chicos, vamos a ir chequeando, miren ahí tengo mis cositas, el Discord, el Twitch, todas las cositas por acá, hay cosas de Partner. Y acá más cositas raras, no sé, tengo mis cositas. Eh, McDonald's, a ver qué combo hay hoy al McDonald's. No es que va a llenar McDonald's, pero hoy está el cuarto de libra con queso, no me lo contés. Antes que nada. ¿Cómo puedes conseguir Robux totalmente gratis, amigo? Solo tienes que iniciar sesión con tu nombre de usuario y para conseguir tus primeros Robux gratis, tienes que usar mi promo code Michael. En la sección promo code, obviamente. Después de eso, arriba te vas a dar cuenta que vas a tener muchas opciones. Y bueno, si le das a Earn, o algo así se dice en inglés, te vas a dar cuenta que puedes ganar Robux hasta dándole follow en las redes sociales. O haciendo encuestas y hasta viendo videos. Así que bueno, te lo dejo en tus manos eso. Yo la uso bastante en mis tiempos libres. ¿Alguien perdió un rollo de billetes de 20 dólares con una liga? Porque encontramos la liga. Eh, bueno, entonces, vamos a jugar lo que vendría a ser Bloxultas. Vamos a entrar. Esta aplicación me da un límite de 10 minutos para jugar, así que tengo bastante poco tiempo. Ahora vamos a entrar por acá y vamos a probarlo. Vamos a entrar a un servidor público. Nivel máximo actual, 2300, todas las cosas que ya saben. Pum, entramos. Perfecto. Voy a poner la otra cámara. Esta cámara de acá para que puedan verlo bien. Ya sé que se ve un poquito raro, ya lo sé. No me lo digan. Se ve un poquito raro, se ve un poquito feo, ya lo sé. Ahí estamos. Movemos eso por ahí. Y bueno, miren. El juego, la verdad, a mí no me gusta en celular. Onda, para empezar se ve medio raro. En compu se ve raro, pero yo en el celular lo veo bien. Pero, quitando eso, se ve un poco raro el juego. No me gusta jugarlo en mobile por el tema de que, no sé, o sea, si bien está fluido esto. Ah, pero, ¿puedo poner la otra cámara? Creo que se puede poner cámara block. Y luego está otra. Esta cámara es la que más me gusta. ¿Hay otra? No, solo hay tres tipos de cámaras. La libre, la que te gira contigo. Y luego está la otra que te pone un punto en el medio. Esa es la que me gusta. La cambio con el botón de abajo a la derecha. Es como un candado. Hay muchas cosas que no me gustan de block fluid y de celular. Por ejemplo, cuando vos le das a una habilidad, vos quieres usar la puerta giratoria. Le tengo que dar a usar y luego tengo que cliquear en la pantalla donde la quiero soltar. No me gusta para nada. Y con esta habilidad, que simplemente es hacer así, también tengo que hacer lo mismo. No me gusta mucho, la verdad. Jugar en cero me resulta muy incómodo. Pero bueno, vamos a movernos. Quiero ir a lo que vendría a ser, no sé, la isla del siglo o no. La ciudad del medio. Y vamos a cambiarnos nuestras cosas del inventario. Este inventario, sí, ya fue. Esto por acá. Tengo la edad oscura, me la voy a cambiar por la dark blade. A ver si puedo escribir. Ay, no puedo escribir. Ahí está. Dark blade. Bien, ahí está. Y luego me voy a poner también el pole. No, el pole no. El scarf se llama. Esta, la bufanda pálida. O me pongo la hunter cape. La hunter cape, mejor. Hunter cape black. Ahí estamos. Me la voy a poner. ¿Cómo abro mi inventario? Siempre me olvido cómo abrí mi inventario. Creo que tengo que darle acá y inventario. Perfecto. Y ahí me pongo mi capa. Bien, ahí la tengo. Y ahora cliqueo en esto. Ahí está. Ok, voy a activar el hacky. El hacky, si no estoy mal, es lo que dice mejora. Ahí estamos. Ahí tenemos el hacky. Y si nosotros queríamos usar una habilidad, tenemos que hacer así. Tuxun, tuxun. Bien. Ahí estamos perfectos. Ideales, grosos. Lo que no me gusta es que para vos atacar, tenés que cliquear la pantalla. Y si vos querés moverte, va a autoatacar también. Eso es lo que no me gusta. Pero bueno, está. Cosas de la vida. Para hacer la Q, el dash es con el esquive. Bastante incomodín. Pero bueno, voy a hacer así. Ahí está. Mucho mejor. Pero, o sea, no es tan incómodo moverse. Pero al mismo tiempo, sí. O sea, es incómodo, pero no incómodo. Por ejemplo, si yo quiero hacer un combo, me voy a tardar mil años en hacer un combo con esto. Igual es la primera vez que juego. Ah, mirá, hay nuestro primer enemigo por ahí. ¿En qué tengo stats? Tengo stats en furuta, ¿verdad? Ay, Dios. Uy, Dios, lo que me costó moverme ahí. Ahí está, lo matamos a Changs y ayudamos a ese sujeto. ¿Cómo estás, pa, todo bien? Está feliz, está contento. Ayudamos a alguien a conseguir. Yeah. Vamos los pibes, pa. Me alegro por tu saber. Felicidades. Vamos a espinar furuta y a ver si me toca algo bueno. Vamos a darle interactuar a esto. Y quedó contento el chico. Yeah. A ver si me toca algo bueno, se la doy. ¿Qué me tocó? Mi vida, estás viendo YouTube solo. Que sepas que ahora mismo estoy en directo en Twitch. Link en la descripción carita, faxera, faxerita. Ay, no me pude ver que me tocó. Inventario. Fruta de arena. A ver si la puedo dar. ¿La querés? Toma, te la suelto, bro. Ay. Que venga. No sé cómo llamarlo. Ven. Y. Bueno, no. No va a venir nunca. Bueno, ya fue. De la arena me la llevo. Bueno, vamos a ir a lo que vendría a ser otro SEA. Vamos a ir a la ciudad en medio. No, no. Como les digo. Uy, se me ha desconectado. Ok, fallas técnicas. Wait. Ahí está. Fallas técnicas, chicos. No se preocupen. Ahí estamos de vuelta. Y estamos pa. Bueno, vamos a agarrar y vamos a ir a lo que vendría a ser el otro SEA. Porque en este... Ah, bueno, no. Espera. Para ir al otro SEA tengo que ir por acá nomás. O sea, diganme ustedes. Los que juegan en Zeru. Si después de jugar mucho tiempo. Anda, por ejemplo. En un mes más o menos. Ya se logran acostumbrar. Porque siento que, a ver. No es difícil. Podríamos hacer una prueba en otro juego. Quizás no es tan complicado en otro juego. Pero es como incómodo. Eso es lo que voy. No es difícil, pero es incómodo. Yo siento que si vos jugás, por ejemplo. Al Start Tower Fence. Otro tipo de juego que no requiera jugar así. Capaz que no es tan malo jugar. Pero claro. Al jugar este juego que es muy frenético. Estar para PvP y esas cosas. Ay, no. Espera acá. Ahí sí. Capaz que para mí no me gusta. Aparte del botón. Como no podés personalizar. Esto no me gusta nada. No podés personalizar la barra de Roblox. O capaz que sí se puede hacer. Pero yo no sé cómo hacerlo. No puedo personalizarlo. No hay un ajuste por acá que veía cómo cambiarlo. Eh, espera. ¿Y esto? Seguir. Claro. Pero es que el seguir es muy útil, ¿no? Miren esto. Si yo pongo en clásico. Ah, no. Pensé una idea de 200 IQ. Pero no funcionó. Es bueno. Sí, sí. Es buena idea. Miren. Ah, no funciona. ¿Por qué? Seguir. Sí, funciona. Ah, bueno. Así es mucho más fácil. Miren. ¿Vieron lo que hice? Puse la cámara en seguir. Y entonces ahora cuando me muevo. La cámara me sigue. Mi primer PvP, gente. Se viene. Inventario. Hunter Cave. Si le pego con eso, triunfo. No le pegue. Chao, me voy. Ok. Vámonos a cambiar la fruta. Vamos a poner una fruta más fácil. Porque esta, la verdad que está un poco complicada. Vamos a ponernos la frutita. La Dark. La Dark yo creo que es buena para PvP. Para celular, eh. Yo creo que la Dark puede ser bastante buena. A ver, vamos. O la de, la de, la de, la de hierro debe ser la gloria. Vamos a ponerlo la Dark. La Buda. La Buda debe ser un god también. ¿Qué está el dragón, amigo? El dragón es donde se fue. Ahora vamos a observar. Ahí está. No, no, no. Qué lamentable. No poder hacerle nada. No, me lo puedo creer. Claro, no. Es que para ellos soy una hormiga. O sea, para ellos soy insignificante. Esto de mover la pantalla me juega muy en contra, igual, eh. Esto de querer moverme. Bueno, así está más fácil. Si me muevo solo con la cuba. Pero claro, es que tirar las habilidades acá es muy complicado. No puedo ni siquiera tirar una habilidad bien. Con pegarle una X a alguien ya me doy lo pro ganado. Que encima la mayoría de acá jugarán en Zelu. Y el paso rápido es lo que es, lo que lo conocemos, ¿no? Paso rápido. ¿Y cómo se usa el paso rápido? ¿Nguien sabe cómo usar el paso rápido? No puedo usar el paso rápido. ¿Por qué? ¿No tengo que tener nada equipado? Qué lamentable. No, no, no. Es muy difícil, eh. Jugar en Zelu. Difícil tirando para imposible. Voy a intentar hacerlo en común en el PC. Bueno, algo le hice. No, no. Es que le recomiendo intentar jugar en el celular. Ah, encima tengo stats en fruta. Me acabo de dar cuenta. Nunca leía que iba a poder hacerle nada en el PC este. Ahí está. No, no. Es que le es muy lamentable. La verdad, jugar en el celular para mí es de las peores experiencias que he probado. Y no me gusta nada. Seguramente sea cuestión de costumbre, ¿no? Pero, pero no. Es que no puedo. Yo acá sufriendo como sufra usted el día a día, ¿no? ¡Eh! Le pegué con la X. Ya está, amigo. Con eso me considero totalmente victorioso. Amigo, no tiene sentido lo difícil que es. Parece que solo me estoy quejando, pero literalmente es que no. No puedo creerlo. Ok, lo chupo. Y ahora le pego con esto. Ah, y casi le pego con alto combo. Tiro esto por acá. Me llevo un WhatsApp. Y esto por acá. Si le pego triunfo. ¡Eh! ¡Casi maté a uno! Ahí está. ¡No! Me robó la kill. Bueno, lo maté yo. No sé qué pasó. Amigo, no sé qué pasó, pero fue épico. Es como que estuve intentando robarle la kill a uno. No sé, la verdad. ¡Epa! Te hice ahí terrible esquí. Papá, ¿qué pasó? ¿Dónde tiré eso, no? Bueno, alguna que otra habilidad pego, eh. La verdad, tampoco estoy tan mal dentro de todo. Si pego una habilidad más, me voy por satisfecho. Si pego una habilidad más, ya termino. Ok. Ok. Le pego. Toma, pego una habilidad. Ya está. Puedo terminar el video de satisfecho, gente. El video debería llamarse. Si pego una habilidad, se termina el video. Bueno, espero que no sé que no les habrá gustado nada este gameplay. La verdad lamenta. No tenía activado el hack y ese chico no me pudo pegar. Bueno, la verdad, bastante curioso jugar en cero. No, lo recomiendo. Para mí es malísimo. Se habrán, les habrán sangrado los ojos seguramente. Pero bueno, como experiencia está divertido. O sea, probar cosas nuevas. Está divertido. Voy a intentar pegarlo con el electric clave a uno. Y termino el video por ahí. ¡Ey! ¡Oh! Ya está. No, soy increíble, gente. Ya maineo celular. Una cosa de locos esto. No, no, no. Te juro, me doy miedo a mí mismo, eh. Yo esta noche duermo abrazándome a mí por si llegó a aparecer en la noche. Dale like o te pego un tiro. ¡Pum!